Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar Aquí, mírame a mí, ya se te recordará Volví a hacer que el sol ejerce a la luna, no existe condición que yo me reúna Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, a mi espalda sin limites Las alas se mueven Aquí, mírame a mí, ya se te recordará Volví a hacer que el sol ejerce a la luna, no existe condición que yo me reúna Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, a mi espalda sin limites Las alas se mueven Todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, a mi espalda sin limites Las alas se mueven Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Cuentos y Muguetes de Adri Hoy les traigo un nuevo vídeo de Ever After High Yes Y recuerden, al final, si les gusta, denle dedito arriba Y compártanlo con todos tus amigos Y aquí les dejo el botón, para que se suscriban Si aún no lo han hecho, ¡vamos allá! Y aquí están los resultados Fable, 6 votos Seguido de Country Jester, con 5 votos Wow, Poppy tuvo 7 votos Y Michelle, me encanta, tuvo 9 votos Lizzy Hair, obtuvo solo 6 votos Igual que Alistair, hay empate Justin Daxel, se quedó con 3 votos Igual que Farrah, pero con 1 voto más 4 votos Doche, también tuvo 4 votos Seragú, tuvo 3 Y por último, Kitty, solo tuvo 8 votos ¡Qué bien! Por tanto, la ganadora fue Michelle Lemaitre Y recuerda, vota ahora Y aquí tenemos a la ganadora Michelle Lemaitre, la hija de la siremita Ariel Una sirena, ¡qué impresionante! ¡Vamos a abrirla! Esta chica, cuando toca agua, se transforma en sirena Así que por eso vive oculta de sus amigos Porque no quiere que su cola salga fuera del agua Miren su cartera, es un caballito de mar Con conchitas y estrellitas de mar también ¡Qué cute! Ella tiene muy buen gusto para los accesorios ¿No creen? Vamos a sacarla a ella Esta chica, es amante de la música Y canta súper bien Miren su coronita, es como de coral o estrellitas de mar Y su cara preciosa Miren cuántas estrellas de mar Trae un collar decorado con conchas Que se le puede quitar Vamos a intentarlo Ok Miren qué lindo Conchitas, corales, estrellas de mar, caballitos Su vestido Su vestido se le puede quitar Y trae también una pulsera a juego con su collar Miren su falda, qué linda ¡Vamos a ver los zapatos! ¡Yesss! Vamos a quitárselos Y aquí los tenemos Mirenla El tacón, es una cola de sirena ¡Qué lindos! Y todos blanco perlado Su pelo es color rojo con mechas moradas Parecido al de su madre Vamos a ponerle el collar de nuevo Y la cartera Y te vas de fiesta Hola amiguitos Si les gustó mi vídeo Pues denle like Y compártanlo con sus amigos Para que todos ellos me conozcan ¡Bye! Bueno amiguitos Esto ha sido todo por hoy Antes de irme quiero mandarle Un enorme beso a Elisa y Rubén Y a Mia Yu Recuerda Si quieres que te salude Déjame tu nombre en los comentarios Aquí abajito ¡Bye bye! Nos vemos mañana en el próximo vídeo